¡Bronca! ¡Bronca! Cuando plena luz del día Sagan a pasear su hipocresía ¡Bronca! De la brava, de la mía ¡Bronca! Que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas Y recibe siempre la mejor Con el atentada no domina Y con el de bato te trazar No puedo ver Tanta noticia organizada Sin responder Tu voz bronca Tuve bronca No puedo ver No puedo ver No hay Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el vigilante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, quiero secar solo la esperanza. No puedo ver tanto desorganizado, sin responder como trocar, brocar. No puedo ver tanta mentira organizada, sin responder como trocar. E mi boca se van acá, pues se van acá. ¡Gracias!